Sí, muy contento por, más que todo por la participación de la gente en la cual es importante para la vida política de la cooperativa y bueno, hemos tenido la suerte que en Villa Dolores de cuatro circuitos tres fueron para la lista número dos, obteniendo 82 votos contra 25 de la lista oficialista o la lista opositora. Bueno, ¿qué se dice después de esto? ¿Qué dan más ganas? La gente quiere conocer también, ¿qué cambió? Bueno, no, cambiar no cambió absolutamente nada porque el ritmo de la cooperativa es el mismo, se vienen las asambleas ordinarias en la cual nosotros tenemos que seguir con la misma postura en la cual la gente ha prestado oído o escuchado el mensaje que queremos un control en la cooperativa, así que vamos a seguir peleando por eso para que haya un control en la cooperativa y ver si de a poco se pueden ir cambiando los estatutos para que haya una minoría permanente dentro del Consejo de Administración y la Sindicatura. Profe, ahora a la espera de otra asamblea, el llamado por parte de la cooperativa que seguramente va a ser en el mes de diciembre, ¿no? Sí, el estatuto dice que dentro de los 120 días del cierre del ejercicio que es el 31 de julio, es decir, puede ser en agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, si no, también pueden llamar fuera de los términos establecidos y explicar por qué sucedió esto. ¿Por qué piensa que perdió la lista número uno? No, yo pienso que ganó la lista número dos, porque escucharon el mensaje de la gente y quieren un control. Yo no digo que perdió la lista uno, yo digo que el esfuerzo que hemos hecho en la lista número dos, recorriendo los barrios y viendo a la gente y explicándole qué era lo que pretendíamos, yo creo que la gente, como le dije, escuchó el mensaje y la gente dijo que quiere un control en la cooperativa y así lo apuntamos. ¿Esto de municipalizar la asamblea fue el gran error también que cometió el Intendente Juan Pereira? No, yo no sé si fue el error de él, yo lo vuelvo a repetir. Yo creo que el Intendente no tendría que haber participado porque él es el Intendente de todos, pero bueno, fue una decisión de él, no obstante, él fue el que pregonaba en épocas anteriores que no se podía tener todo el poder, eso le decía al profesor Fernando en su época que no se querían quedar con todo y él ha hecho lo mismo, entonces quizá la gente no quiso eso, pero yo fundamentalmente destaco el trabajo de la gente de la lista dos, estos 214 delegados que realmente recorrieron los distintos barrios explicándole a la gente qué es lo que necesitaba en la cooperativa. Les gustó el mensaje que haya un control, así que yo creo que el triunfo corresponde a la lista número dos. Profe, ¿esto es el inicio también de la posible unión de varios partidos para el 2015? No, 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 nosotros tratamos de juntar la mejor gente para armar una buena lista, sabemos que hay muchos que han quedado afuera, nos tomó de sorpresa el llamado tan rápido y tuvimos que armar la lista en Villa Dolores a las apuradas con la gente amiga y algunos delegados que le queríamos que nos dieran la mano, algunos socios que nos dieran la mano para ser delegados, pero yo creo que no, esto es otra cosa, esto es política cooperativa y a eso apuntamos nosotros. ¿A la gente qué se le dice? Un agradecimiento a la gente por la participación, que hay que seguir involucrándose, lamentablemente no pudimos armar listas en todo el interior donde la cooperativa presta servicio, pero bueno, para el año que viene vamos a estar trabajando firme para tratar de que en todos los lugares donde la cooperativa presta servicio haya una lista correspondiente, ya sea la número 2, correspondiente a nosotros, porque realmente el entusiasmo que ha habido en Villa Dolores se va a multiplicar y cada uno de los delegados nuestros son agentes multiplicadores buscando más gente para que en cada localidad también la lista 2 esté presente. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted y un agradecimiento a toda la gente que concurrió a votar por una u otra lista porque es importante involucrarse y participar en la vida cooperativa.